Música Seguimos en vivo en Puntala M, este magazine informativo en donde navegamos por diferentes temas. Hoy vamos a volver con lo que abríamos en un principio, mostrándote la lluvia que había negado muchas calles, pero también la cantidad de locales vacíos que hay en alquiler. Ahora, cada vez más locales vacíos que se alquilan. Vamos a hablar con Eduardo Aliendo, que es el delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, que está con nuestro móvil, Marce, te escuchamos. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, un 9% de la capacidad ociosa en este momento de la ciudad, un número que, si bien es cierto, lo daba el CESIS y habla a las claras, de los últimos 20 meses, no quizá puntualmente de estos dos meses o de esta nueva gestión de gobierno, sino de 20 meses, más de un año y medio de caídas. Y esa cuestión de retracción que está viviendo el país en general, obviamente también impacta a los alquileres y a esta capacidad ociosa que lamentablemente venimos refiriendo. Y con Eduardo Aliendo vamos a estar dialogando al respecto. Eduardo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir al respecto? Buen día, muchas gracias por la visita. Bueno, evidentemente hay una etapa a partir del último periodo de gobierno anterior y desde la asunción del nuevo presidente, ha habido, evidentemente, dadas las medidas que se han adoptado, una gran retracción en lo que hace al comercio, los servicios, que evidentemente están sufriendo las consecuencias de una caída real en el consumo. Esto podría entenderse como que al caer el poder adquisitivo de los ingresos de la gente, el aumento de precios que permanentemente ha venido acusando la canasta familiar y otros productos de necesidad de las familias, ha hecho que, más allá de la sustitución de productos de primera a segunda marca, ha caído el consumo, esta es la realidad. Producto de ello, la actividad comercial se resiente y evidentemente mucha gente, ante lo negativo de sus resultados, ha tomado algunas decisiones, cuáles son el cierre de algunos locales y la no ocupación de algunos locales que están vacantes en el micro y en el macro centro de la ciudad, atribuyéndole con algunos criterios a que los precios que por allí se pretenden para el alquiler de esos locales no pueden ser convalidados, dada la escasa actividad comercial por la que están atravesando los comercios en general en nuestra ciudad y en la región. Así que es entendible que las consecuencias del no alquiler de los locales sea atado a la caída del consumo, la retracción que hay en la compra de productos a nivel general y por otro lado un aumento importante que ha habido en los servicios, en los impuestos, lo que hace que la actividad comercial y de servicios se resienta en particular. Eduardo, uno está en contacto habitualmente con los comerciantes y se escucha el no pude sostener alquiler, los alquileres han recuperado el precio, siguen depreciados, ¿cómo es la situación hoy? Porque más allá de todas estas variables que nos planteaba el informe del CESIS, el tema del alquiler no se llega porque tal cual, está tallando los servicios, están tallando otra serie de gastos que es un cuello de botella. Claro, no es el alquiler pura y exclusivamente, es el alquiler como la sumatoria de los demás, es un combo en realidad, compuesto por alquiler, servicios, impuestos que han aumentado de una manera importante y que hacen para la rentabilidad de los negocios en cuanto a que la actividad comercial sea resentido, los números no dan, entonces mucha gente prefiere no arriesgarse a alquilar locales a un precio que entiende que hoy no puede ser convalidado más allá de que estos cambios introducidos por el DNU 70, 20, 23 del actual gobierno ha traído como consecuencia una libertad de contratación en plazos, en precios, en moneda. Bueno, la idea es que para aquellas personas que han venido finalizando sus contratos que tenían vigencia desde hace 3 años y que se los actualizaba interanualmente con el índice de contratos de locación, ahí se nota el desfase contra la pretensión lógica de los propietarios de hoy que hace que los aumentos entre aquellos precios que están finalizando los contratos y los actuales estén por encima de 150 o 200% en algunos casos. Es decir, que hay locales comerciales que estaban terminando sus contratos 150, 180, 200 mil pesos y hoy esos mismos locales se están pretendiendo con las nuevas medidas, alquilarlos en 450, 500 mil pesos. Esto hace que por ahí esa pretensión no se convalide, pero bueno, vamos intentando en alguna forma de intermediar entre las pretensiones y necesidades de los propietarios que exponen sus inmuebles y los locatarios que en verdad necesitan para desarrollar en ellos la actividad comercial o de servicios, buscamos puntos de vínculo, de convalidación de las condiciones de manera tal que los contratos no tan solo se puedan materializar, sino que en el tiempo, en el plazo de vigencia, un año, dos años, se puedan cumplir sin ningún tipo de inconveniente. Eduardo, ¿cómo es el cuadro de situación? ¿Cómo lo visorás? Eso por un lado, por el otro, cuando uno pone en valor este 9%, ¿de cuántos locales con capacidad ociosa estamos hablando? Bueno, yo diría que cuando uno recorre el microcentro hay locales comerciales vacíos, en puntos porcentuales es muy difícil apreciarlo, que los hay y los hay, porque está a la vista de todos. Pasa que también ha habido un corrimiento de mucha gente que estaba en el microcentro o que tenía sublocales comerciales en actividad, dada la retracción, han cerrado algunas posiciones, se han quedado con algunas otras. Fundamentalmente en áreas de macrocentro, en donde el precio de los alquileres, con referencia al micro, teniendo en cuenta que el micro tiene un precio que lo aporta el flujo peatonal que tiene, más allá del tránsito diario de mucha gente, que está optimizado por la actividad bancaria, por la innumerable cantidad de negocios que hay en el medio, que esto en algún punto revitaliza las posibilidades de los negocios que están alrededor, pero claro, los alquileres son un 20 o un 30% en precios superiores a los de los macrocentros. Entonces, ustedes van a notar que algunos otros corredores comerciales que se han venido armando a lo largo de la ciudad, calles, corredores viales importantes o principales, hoy están nutridos de locales comerciales en actividad, lo que demuestra también que lo que ha pasado en el microcentro no está pasando en el macro, pero cuando uno habla en potencial de un 9, un 10%, yo así en una mirada muy ligera podría hablar sobre una base de 800 locales comerciales que podríamos tener en el marco del microcentro y algún área próxima al centro, hablar de un 10, hablamos de 80, 90 locales comerciales o 100 que pueden estar vacíos con una vacancia que en muchos casos es prolongada, mucho más allá de la que se estima por allí podría tener lógicamente un local que tiene una buena vidriera, que tiene una buena ubicación, que tiene una buena superficie y que puede ser pretendido por una innumerable cantidad de gente, que hace la consulta, que lo va a visitar, que lo entiende que por la dimensión, la ubicación le resulta conveniente para su actividad, pero al momento de hacer los números, prefieren esperar hasta ver cómo se puede ir acomodando un poquito más esto, que nos tiene muy preocupados a todos realmente, porque la caída de poder adquisitivo nos toca a todos, a los comerciantes, a quienes desempeñamos servicios profesionales porque estamos atados a eso, y al asalariado que verdaderamente por ahí el emprendedor que tiene la intención, la sana intención de armar un negocio y bueno, hay muchas cuestiones que hoy todavía no le permiten tomar esa decisión a vida cuenta. Parate en el aumento de precios más aún, estamos hablando que para marzo, para abril, posiblemente el impacto de la luz, posiblemente el impacto del gas, nos lleve a una inflación todavía importante, entonces la caída del poder adquisitivo de la gente va cayendo, creo yo que hay que ser moderado, hay que ser muy cautos, yo creo que las estimaciones que uno podría realizar del mercado actual y están atadas aún y vamos a ver qué va a pasar en el corto plazo, que quizás nos oriente a pensar en una mejoría que es la que todos deseamos, por cierto. Más allá de las cuestiones políticas, yo creo que la sociedad se merece una salida para que toda aquella persona que quiere desempeñar su actividad comercial, de servicios, lo pueda hacer tranquilamente y con el espíritu lógico de ganar dinero. Gracias, Eduardo. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Bueno, Pauli, con Eduardo Aliendo, analizando esta situación, de algunos de los tantos datos que se dependían del CESIS, lo que puntualmente tiene que ver con los locales de cierta capacidad ociosa en el macrocentro de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Entonces con Eduardo Aliendo, el delegado del Centro de Corredores e Inmobiliarios de Córdoba, analizando la situación de los locales vacíos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchas gracias.